Muy bien, se dieron los 26 convocados para los partidos durísimos ante las elecciones de Uruguay, Brasil y Ecuador. Uno en condición de visitante, otro ante el gran favorito a todo y otro que es un duelo totalmente directo. Sí, el partido contra Ecuador es un duelo absolutamente directo en ese sueño que tenemos días elecciones de ir a Qatar 2022. La nómina la analizamos aquí en Hablemos del Juego. Como siempre la invitación es para que descarguen OneFootball, aplicación que futboleros como usted y como yo no podemos dejar de tener. Allí encontramos nóminas confirmadas, al momento además, noticias que no son humo y la posibilidad de seguir ya sea un futbolista, un equipo o una liga en general. OneFootball, la amarillita, en la descripción del video dejamos el link para que la descargue. Bueno, la primera novedad en el arco. Me parece que es más una rotación entre Montero y Quintana lo que está haciendo el entrenador Reinaldo Rueda. Y en este caso quiere ver a Quintana, que viene en un buen momento, que ha crecido en su nivel y que es jugador también de este proceso o de estos procesos de selección. También se podría leer que a Montero, después de su equivocación fea en el partido frente al Deportivo Cali, pues bueno, quiso darle un escarmiento y sacarlo de la nómina. En defensa, las llegadas de Locumí me parece lógica porque maneja el perfil zurdo. Jerry Mina, que bueno, es un hombre de selección y que para el entrenador es titular. A mí me sigue faltando y me seguirá siempre faltando Jason Murillo y más cuando está jugando y está jugando bien como lo está haciendo en el Celta también por el sector izquierdo. Se mantiene Cuesta, se mantiene Davinson. Tecillo puede ser central o lateral por izquierda, mejor como central. Y llega Joan Mojica, no ha tenido suerte, ya era Moreno con Reinaldo Rueda. Llegó a la Copa América, se lesionó en el primer partido. Jugó bien el partido frente a Chile y ahora pues se lesiona más allá de que jugó un tiempo con América de México. Seguramente el entrenador todavía no lo vio listo para estar en estos partidos de selección. Entonces, ahí es una baja importante, pero creo que con Joan Mojica quedamos muy bien en esa zona. Está jugando montones en el Elche, atacando muy bien y hablamos con él hace un tiempo, hace poco, y nos decía que está también defendiendo de buena manera. Y por el otro lado, sin dudas, sin problemas, sin novedades, Muñoz y Medina. Estoy haciendo a memoria. Mitad de la cancha, qué bueno la aparición nuevamente de Jefferson Lerma, aunque esa zona parece custodiada por Mateos y por Barrios sin ningún lío. Pero bueno, es una buena posibilidad tener a Jefferson Lerma, jugador que está en Inglaterra y que también es de proceso de selección. Sacó a Alexander Mejía, lo llamó la vez pasada que no andaba bien y ahora que anda bien no lo llamo. Bueno, son cosas de los entrenadores, pero bueno, también entendemos que no caben todos. Me encanta que se mantenga Lucho Sinisterra, porque si le vamos a dar la palomita, vamos a dársela bien y vamos a hacer el cambio generacional bien. Y está bien que lo vuelva a llamar, pero aunque esa zona es de Lucho Díaz. Por el otro costado, Cuadrado y Candelo. Hombre, yo creo que sí cabía Dubán Vergara. Sí, yo creo que el jugador a llamar, más allá de que él trabaje mejor por la izquierda, por la derecha, hombre, yo creo que Vergara tenía un cupo en esta selección. Candelo y Quintana son los únicos jugadores de Atlético Nacional y del fútbol colombiano llamados a esta convocatoria. Y el problema lindo va a ser adelante. Borja, Falcao, Dubán. Tres jugadores que con argumentos podrían ser titulares de la selección. ¿Cuál de los tres va a ser? ¿Va a jugar con dos? ¿Cuál tiene en este momento más méritos? Seguramente mucha gente estará inclinada hacia Falcao, por lo que está viviendo. Otros hacia Borja, porque Borja lo hizo muy bien ahorita contra la selección de Chile. Dubán ha sido el que más partidos ha tenido. Lamentablemente la estructura ofensiva de Colombia no lo ha ayudado a mostrar lo mejor de su ataque y de su fútbol ofensivo. Pero bueno, ahí está. Ahí está la duda. También llamó a Roger y a Borré, que es el distinto, el diferente, el que puede ser nueve, el que puede ser media punta. Es el que se tira a volantear con Juan Fernando Quintero, que efectivamente vuelve a ser el 10 de la selección Colombia. Eso a grandes rasgos. Novedades como la de Edder Álvarez Balanta, jugadores polivalentes, que ellos valen oro. Está jugando hace dos años larguitos de volante de primera línea, pero conoce perfectamente el trabajo de central por izquierda y muchas veces incluso trabajo de lateral por izquierda. Es un hombre que en tres posiciones nos puede dar una mano. Recordemos que tenemos 10 futbolistas con tarjeta amarilla, que si frente a Uruguay vuelven a ver la tarjeta amarilla, no estarían frente a la selección de Brasil. Eso también hay que analizarlo desde ese punto, porque se terminó haciendo la convocatoria. Igual, al final no nos gustará uno, no nos gustarán dos. El tema es que creo que viene siendo lógica hace rato las convocatorias del profesor Rinaldo Rueda y de allí hay que sacar lo mejor para sacar qué? Seis puntos, siete puntos, hasta cinco puntos un buen negocio. Bueno, eso lo vamos a debatir más adelante aquí en Hablemos del Juego. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!